Muy buenos días. Esto es la plática de café del día 17 de septiembre del año 2020. De parte de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les doy la bienvenida. El tema de hoy, vamos a hablar acerca del incremento de plazas para residencias médicas en 2021, anunciado por el gobierno. Y esto implica una serie de cambios. Para ponernos más o menos, para tener información para la discusión, me voy a permitir compartirles una pequeña presentación. El tema de hoy, entonces, es el incremento de las plazas para residencias médicas en el año 2021. Hay que recordar un poco, para situarnos, los niveles de atención. El primer nivel de atención, segundo nivel y tercer nivel de atención. El primer nivel de atención, sobre todo, habla de la atención, prevención y promoción para la mayoría de los problemas, que en ese nivel de atención se van a resolver hasta un 90% de los problemas, tanto de salud, promoción o atención. ¿Dónde se forman los especialistas? O sea, todos los especialistas se forman en segundo y tercer nivel de atención, más no en el primer nivel de atención. Analizando un poco, encontré esta bibliografía de la Gaceta Médica de México del año 2018, en la que, entre otras cosas, concluye que el número de especialistas en México es inferior en comparación con otros países y que, desgraciadamente, no está equitativamente distribuidos estos especialistas y que, pues, se necesita diseñar políticas en salud para resolucionar este problema. Y así es, efectivamente, si comparamos con el Reino Unido, con Francia y con Chile, México está muy por debajo del número de especialistas que debe de haber. Sin embargo, a la hora que vemos la distribución en cuanto a la concentración de médicos especialistas, pues vemos los que están en el top, la Ciudad de México, llama la atención Yucatán, pero aquí hay que analizar porque Yucatán, si quitáramos Mérida, realmente el resto de las poblaciones de Yucatán son muy pequeñas. A diferencia de Veracruz, por ejemplo, que se pone aquí, que está dentro de los que tienen poca densidad, pues es un poco difícil de analizar eso, porque Veracruz tiene al menos unas 12 ciudades grandes que sobrepasan el medio millón de habitantes y más de 35 o 40 ciudades intermedias. Entonces, es muy amplio, es muy complejo y, por desgracia, estos médicos especialistas se concentran en las grandes ciudades. ¿Cuáles son las especialidades que tenemos mayores o en porcentaje por tasas de 100 mil habitantes? Pues aquí hay dos pediátricas, neonatología y pediatría. Y luego de ahí, ginecoptetricia, llama la atención que medicina familiar, que deberíamos de suponer, es una especialidad para el primer contacto, tiene porcentaje tan bajo. Y después, todas las demás en las que destaca, pues cirugía, anestesiología, medicina interna. ¿Qué es lo que pasa en la dinámica poblacional? Si nosotros comparamos cuáles son los porcentajes que ameritan atención, vemos que ya el porcentaje de los menores de 15 años ya no es el más importante. Ahora parece ser más importante el de los adultos mayores. O sea, si yo tuviera que recomendarle a un médico joven que me preguntara qué especialidad debe de hacer para su futuro profesional, yo le diría, pues mira, pediatría ya no la hagas, mejor haz geriatría. ¿Por qué? Porque vamos a estar inundados de viejos que van a necesitar atención médica. Y esto es así porque la pirámide poblacional ha cambiado en los últimos años, haciéndose más pequeña en las edades pediátricas y más grande en las edades avanzadas en años. Si repasamos un poco acerca de las causas de enfermedad o muerte en la República Mexicana, por ejemplo, vemos que muchas de ellas, pues inciden en enfermedades adquiridas, sobre todo cardiopatías isquémicas, diabetes y algunas que se relacionan. Por ejemplo, en muertes prematuras, las enfermedades isquémicas, la insuficiencia renal, la diabetes mellitus. En años se ve que dificultan un poco la calidad de vida algunos de esos padecimientos. Pero resumiendo, vemos que las causas frecuentes de mortalidad como existían hace 70 años han cambiado. Y tan es así que si vemos por grupos de edad de los que ameritan un control extrahospitalario, vemos que los menores de 5 años necesitan control extrahospitalario de especialista, pues las anomalías congénitas, las complicaciones del parto o la prematurez, las infecciones respiratorias bajas, aquellos que tuvieron sepsis neonatal, encefalopatía neonatal, enfermedades diarreicas crónicas, entre otras enfermedades. De los 5 a 14, pues enfermedades de la piel, algunas anomalías congénitas, el asma, la migraña, accidentes de tránsito, trastornos de conducta, epilepsia, ansiedad, leucemia. O sea, todos estos padecimientos que no son tratados, la mayoría de ellos, en un hospital, sino que deben de ser atendidos en el contacto primario, o sea, en el primer nivel de atención. Y ya si seguimos con todas las demás, más o menos lleva esa dinámica, excepto en la edad adulta, que como no se hizo una prevención ni atención adecuada ni diagnóstico oportuno, pues empiezan a tratar de cubrir todas las complicaciones de no haber hecho esa prevención y promoción de la salud. Aquí vemos, por ejemplo, qué es lo que ha pasado. Las unidades de consulta externa y los hospitales. Las políticas de salud le han apostado a una medicina hospitalaria. Y se concentra el mayor porcentaje a niveles hospitalarios que en el primer contacto. Y luego vemos aquí, de los médicos especialistas que atienden en hospitales de la Secretaría de Salud, los porcentajes más elevados corresponden a la pediatría, a la ginecología, a la anestesia, etcétera. Quiere decir que las políticas, a pesar de que se dice que son pocos los especialistas, pues la verdad es que van en incremento y año con año se están incrementando. Ahora con la propuesta, seguramente que vamos a tener una gran expansión de especialidades. La pregunta interesante es si esas especialidades van a cubrir las necesidades de México. Y entonces vemos, por ejemplo, en esta gráfica de la cantidad total de médicos, de acuerdo a los pacientes, vemos que la medicina general está desapareciendo para convertirse en una medicina de hospital y además tratada por especialistas y residentes. ¿Cuáles son las instituciones que tienen más prestación de servicios? Bueno, pues evidentemente el Seguro Social, la Secretaría de Salud, el Issste, etcétera, las que conocemos. Y de acuerdo a sus políticas, pues se viene una serie de situaciones en la atención, sobre todo en la atención primaria. Y vean ustedes, por ejemplo, de los médicos totales, ¿cuántos médicos especialistas y residentes hay? El porcentaje es totalmente desproporcionado para las necesidades del primer nivel. Y ya no digamos por cada 10 mil habitantes qué es lo que sucede. Los médicos en total, los médicos generales, los médicos pediatras, los ginecólogos, que son los más. Entonces, estamos viendo que la medicina hospitalaria y las políticas hospitalarias han rebasado lo que es el primer contacto. Y ya no digamos la densidad de médicos especialistas por mil habitantes en la entidad federativa, en las que vemos, pues, estados como el Distrito Federal, que sabemos que por su condición de extensión y densidad poblacional, pues va a ser el más elevado. Y luego de ahí vamos hacia abajo, nuevamente con el problema de Veracruz, que es del que yo tengo mayor información, pues que este porcentaje se debe a que la mayoría de los médicos, a la hora de dividir en los 8 millones que tiene de habitantes Veracruz, la cantidad de especialistas, pues sí, es bastante baja. Pero si comparáramos exclusivamente las 10 ciudades más densas del estado de Veracruz, estamos sobrepasados. Hay demasiado, principalmente en Veracruz Puerto y la zona conurbada. ¿Qué es lo que sucede entonces en la consulta externa? Vemos que la consulta general, vean ustedes la cantidad de consulta general. ¿Quién está dando esa consulta general? Y la medicina especializada sigue siendo muy baja, pero además la mayoría de las veces como controles poshospitalarios. Y ya lo demás entre urgencias, la odontológica, etcétera. De los egresos hospitalarios, aquí hay algo también que debe de hacernos reflexionar, porque la mayoría de ellos son por ginecología. Y de los egresos de pediatría se cuentan los recién nacidos. Entonces, si quitamos los recién nacidos y vemos los egresos hospitalarios de pediatría, nos damos cuenta que cada vez tenemos menos pacientes pediátricos internados. Y eso debe de hacernos reflexionar para pensar por qué necesitamos más especialistas en pediatría de formación hospitalaria. Y vean ustedes, por ejemplo, la tendencia del crecimiento de los médicos especialistas en la Secretaría de Salud. Por ejemplo, esta es la gráfica de pediatría, y siguen aumentando año con año. Esta es la tendencia por densidad de México, y pues prácticamente lo que estamos haciendo es desaparecer la medicina general. Y creo que ya llevamos unas décadas en las que nos damos cuenta que ha desaparecido la medicina de consultorio del médico general en las colonias, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, de la densidad de médicos especialistas por cada mil habitantes en la Secretaría de Salud, pues vemos que tanto ginecología como pediatría son los más densos. Y esto refleja que la densidad de médicos por entidad en la Secretaría de Salud de una explicación de cómo está la media nacional, que es baja para lo que se necesita o por lo que se recomienda internacionalmente, pero con sus problemáticas, por ejemplo, Tabasco, que está por debajo de la media nacional, llama la atención porque tiene, me parece que cinco o siete escuelas de medicina, tienen hospitales de formación de residentes, y debe de haber muchos médicos especialistas en Villahermosa. Pero, ¿qué tantos hay en otras ciudades como Macuspana, Tenoceca, etcétera? Entonces, yo creo que por ahí va parte del problema. ¿Y cuál es la tendencia de las consultas de estas especialidades? Pues vemos también que pediatría no es de las más demandantes, y estamos hablando de la Secretaría de Salud. Entonces, ¿cuáles son las diez especialidades en entrenamiento más demandadas? Pues primero, cirugía general y pediatría, que es una de las más demandadas. ¿Cuáles son las plazas que se ofertan? Bueno, de las que se ofertan, llama la atención que medicina familiar es la más alta, con ciertas cosas que valdría la pena comentar más tarde, porque yo diría, esa medicina familiar realmente atiende padecimientos de primer contacto, hace promoción de la salud, en aspectos pediátricos hace puericultura, aunque no sean pediatras. Entonces, deja mucho para pensar. A lo mejor solamente es la manera de oficializar que un médico que no alcanzó otra especialidad, pues haga una especialidad en la que garantiza tener trabajo y prestaciones institucionales hasta que se jubile, dando consulta a granel, al por mayor, en una institución que cada vez se ven más los defectos de la atención de primer contacto. Entonces, estas son las especialidades menos demandantes. Y ahí vemos, epidemiología, por ejemplo, es de las últimas. Y vemos entonces que la tasa de mortalidad infantil, pues va para abajo. O sea, realmente el problema actualmente en México ya no es que no se mueran los niños, sino qué vamos a hacer con esos niños, que es el futuro del país. Cómo vamos a evitarle enfermedades que son prevenibles y predecibles, y que además debe de fomentarse la salud pública, la prevención de enfermedades y la atención adecuada en el primer contacto para no saturar hospitales. Ya se ha pensado, no es una idea nueva, y ha habido una serie de programas para buscar esta solución de promover la salud, de hacer prevención de la salud, con diferentes programas que han desaparecido todos, ahora con el Insabi, y que no sabemos cómo va a funcionar el Insabi. Entonces, las conclusiones a las que yo puedo llegar es que la evolución de la pediatría formal ha cambiado con gran éxito en la solución de los problemas hospitalarios. De manera gradual, se ha desplazado la medicina general como lo más frecuente en el primer contacto por cambio de consultas de especialidad. La pediatría es una especialidad con el mayor número generacional de especialistas y subespecialidades. Las especialidades en general y especialmente la pediatría se ha concentrado en grandes centros comerciales, perdón, hospitalarios. Existe una tendencia a tener menor número de internamientos y altas hospitalarias por padecimientos pediátricos. Las necesidades actuales de atención hospitalaria en el caso pediátrico parecieran estar cubiertas y solo excuidas por sistemas de salud, aquellos que no tienen seguro social o ISTE, etcétera, o que es difícil tener acceso a servicios de salud. Entonces, las necesidades actuales desde el punto de vista pediátrico nacional son promoción de la salud, que incluye crecimiento y desarrollo, estado nutricional, detección temprana de padecimientos congénitos, hereditarios, trastornos de comunicación, así como los aspectos de higiene mental, psicológicos y escolares. ¿Qué proponemos? O sea, ¿qué se puede proponer ante esta situación nacional? Pues crear alternativamente a la formación hospitalaria de pediatras una especialidad no hospitalaria, con nombre de pediatría de primer contacto o nivel de atención extrahospitalario y puericultura. Debe de crearse un marco legal, instalaciones y presupuesto para la atención de la salud infantil. Asignarse a cada pediatra extrahospitalario una población infantil para promoción de la salud, vigilancia del crecimiento y desarrollo, atención primaria de padecimientos, detección temprana de padecimientos congénitos, metabólicos, degenerativos o neoplásicos, así como las alteraciones de la personalidad o psicológicos o trastornos de la comunicación. Favorecer con estas actividades la investigación local de las características de la población, o sea, un diagnóstico situacional, y apoyar o favorecer proyectos que se encaminen a la solución de los problemas locales. Las sociedades creadas extrahospitalarias deben de garantizar como prioridad de resolución los problemas relacionados con la salud nacional, mediante la presentación de trabajos de investigación y propuestas y soluciones. Crear un organismo que se encargue de la vigilancia, supervisión, mejora continua, estímulos por objetivos cumplidos y de calidad. Crear parámetros de vigilancia institucional y metas de producción de presupuesto, equipo y mejora. Cronológicamente, la pediatría abarca desde el nacimiento hasta que se llega a la adolescencia, normalmente los 18 años. Dentro de ellas se distinguen, pues, varios periodos que todos conocemos, el recién nacido, el lactante, preescolar, escolar, preadolescente y el adolescente. Pero deberíamos de preguntarnos, ¿qué tanta formación tuvimos de la puericultura? ¿Qué tanto sabemos de la puericultura? O dicho de otra manera, ¿qué tanto sabemos de los cuidados de los niños? Entonces, a manera personal, yo consideraría proponer que es el momento para México de la creación de una especialidad. Una especialidad que para mí debería de ser médico pediatra en atención extrahospitalaria o atención primaria y puericultor. Gracias por su atención. No sé, ahora sí, este, si quieren encender sus cámaras y debatimos o opinamos acerca de este tema. César, ¿quieres opinar algo? No, estaba, espérame que ya no sé qué hice. Carlos, buenos días, ¿quieres opinar algo? Espérame que se me fue la onda, ¿qué hice? Ups. Bueno, ¿alguien de los demás que están en la sala quiere opinar? Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, mira, por ejemplo, la experiencia española, en España tienen más de 30 años que existe la especialidad de medicina extrahospitalaria y con muy buenos resultados porque la atención pediátrica en España, a pesar de que ahorita están en una crisis porque el 30% de su población infantil tiene obesidad, pues es bastante buena. Tan buena que ser pediatra en España como que no es mucho negocio. La gente no quiere ir a pagar particularmente porque la atención que reciben los centros de salud comunitaria españoles es bastante buena. Y entonces, por esa razón, pues no gastan. Además, tienen una ventaja. Desde hace más de 30 años tienen un sistema computarizado por internet de historia clínica que lo que dice una interconsulta donde la mandan aparece en el tiempo real en su historia clínica. O sea, nosotros aquí con el manejo de expedientes de medicinas multidisciplinarias tenemos un complejo, un problema muy serio con respecto a la solución de problemas. No sé, ahora sí, Carlos, si quieres opinar. Bueno, buenos días. Yo le veo un punto positivo que se incremente el número de plazas. Eso es importante. Pero, ¿qué hay que tomar en cuenta? Las estadísticas de morbilidad y mortalidad a nivel nacional, pero sobre todo también por cada estado. Es importante no dejar la medicina de primer nivel que sea descuidado bastante. Sí es importante generar nuevas especialidades. Voy a citar un ejemplo. Viendo ese tipo de situaciones que el primer nivel estaba débil, hace como unos 5 o 6 años, cuando yo estaba jefe de enseñanza, buscamos una nueva especialidad y es aquí en el estado de Chihuahua y esa nueva especialidad se le llamó medicina integral. Pero resulta que no estaba dentro del reglamento y no entraba como una especialidad. Pero esa incluía atención al niño, atención al adulto, atención, pero era medicina de primer contacto. Como no estaba catalogada como una especialidad, hace como 3 años tuvo que desaparecer. Pero yo le vi esa fortaleza, el primer nivel que está muy descuidado. Entonces, sí es importante generar nuevas especialidades, pero con este incremento también de residentes o número de residencias médicas, es importante también modificar la norma oficial de residencias. ¿Por qué? Es necesario que no nada más diga al residente se le tiene que dotar dos veces al año de uniformes, zapatos y su beca. Se tiene que cambiar y se tiene que incluir que tiene que tener una computadora para que incluyan el presupuesto. Se tiene que incluir que tenga también conectividad, se tiene que incluir que tiene que tener intercambios con otros estados del país si en su caso no existiese alguna, o el hospital donde va a ser asignado tenga alguna debilidad. Si es importante también que en la distribución de esas residencias médicas también deben contemplar el equipamiento de los hospitales. Hay hospitales que tienen bastantes debilidades, ¿verdad? Sobre todo en recurso humano y infraestructura y en insumos. Entonces, todo eso se tiene que contemplar cómo va a ser la distribución de estos nuevos residentes que se incrementó prácticamente, si no mal recuerdo, casi es el 50%. Ese es mi comentario. Muy bien. Pedro, buenos días. ¿Quieres comentar algo? No te escuchas, Pedro. ¿Ya me escuchas mejor? Ahí, ahí, ahí ya. Bueno, a lo largo de treinta y tantos años de labor hospitalaria y de formar muchas generaciones de residentes, en lo que a mi ámbito respecta, el pediatra de mi localidad, del Distrito Mexicano del Seguro Social en el estado de Puebla, pues tiene una formación hospitalaria buena de primer contacto, porque atiende urgencias hospitalarias y atiende patología más o menos cotidiana de la cuestión de medicina interna e infectología. Pero, como tú decías bien, el aspecto en cuanto a crecimiento, desarrollo, prevención de enfermedades, huericultura, nutrición, crecimiento y desarrollo, está muy, muy, muy débil la información, información que tuvieron mis residentes que a mí me tocó formar, ¿sí? Porque no hay, no había un departamento de puericultura, ni de crecimiento y desarrollo, ni de atención al niño sano, en fin. Entonces, este, pues sí, el residente en mi área, la que yo manejé, sale muy mucho manejando cuestiones de urgencia, líquidos, problemas agudos, en fin, pero en otro aspecto sí está, en la cuestión incluso de medicina interna está muy, muy hueco, en la cuestión de oncología, también, y en la cuestión de subespecialidad, en su oftalmología, dermatología, está muy, muy, este, deficiente su preparación. Eso es una cosa. Sí me parece muy interesante tu propuesta de formar pediatras de primer contacto, porque, este, eso enfocaría a estos jóvenes médicos a una formación pediátrica integral, que es lo que se percibe en el niño, este, que es el futuro de la humanidad, no de nuestro país, de todos los países del mundo. Entonces, no sería mala idea madurar esta propuesta que tú haces, este, y hacerla, difundirla, de qué tantas opiniones más, este, concurren, para ver si es posible, este, implementar este tipo de formación. En cuanto al, 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 al incremento de plazas para residentes, pues, pues, eh, 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 tú he visto en estos dos años de este sexenio que han ocurrido ciertas cosas discrepantes en cuanto a la formación de, de, de médicos de, 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 de nueva especialidad. Primero, eh, se dijo que iba a haber unas nuevas universidades, este, escuelas de medicina en todo el país. Yo no sé si eso se concretó o sigue vigente. Eh, en, 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 en ese entonces, cuando inició este sexenio y, y, este, dijeron que esto iba a ocurrir, yo dije que en lugar de hacer nuevas escuelas de medicina, que les diera un año más de formación a todos los médicos aquellos que no pasaron en el examen para la residencia y que tuvieran una formación más completa como médicos de, eh, generales. Y ahorita tendríamos muchos de esos muchachos, eh, eh, este, ya, este, más preparados para la, la contingencia que, que estamos viviendo. Y no contratar nuevos médicos al cuarto para las doce, como se hizo y como mencionamos hace días. ¿No? Eh, es, ahora, este, como dice este, eh, el doctor anterior de Chihuahua, este, no es cuestión nada más de darles, este, de plazas de residentes. Es cuestión de saber cuando salen estos muchachos, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su función a la comunidad? Eso es, es lo importante, no nada más decir, este, este, ahí van tantas plazas más. No. Al final del día, ¿qué va a pasar con estos jóvenes, este, como nuevos médicos especiales? Gracias, Pedro. Pues mira, definitivamente que deberíamos de reflexionar de cuáles son los problemas de salud en México, en la población infantil. En primer lugar. Porque estamos formando médicos pediatras hospitalarios, hospitalarios, aprenden a resolver los problemas de hospital. Y estamos viendo que hay una gran saturación de especialidades y subespecialidades a niveles hospitalarios que hacen labores de consulta también, pero de padecimientos de enfermos. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestra población infantil? Que la Secretaría de Salud se ha convertido en una Secretaría de Enfermedades y de Hospitales, en lo que le apuesta a la medicina hospitalaria, a los médicos especialistas hospitalarios, y ha dejado a un lado lo que es la atención primaria, la detección temprana de padecimientos, el crecimiento y desarrollo, los aspectos de puericultura, etcétera. Y tan es así que no existe, no existe ya la medicina general que a veces hace eso, sino que ha sido inundada, sobre todo en grandes ciudades, por consultorios de médicos especialistas. ¿Cuál es el mayor problema? Que tienen una demanda de atención en el consultorio de cosas que no vivieron en el hospital, como la alimentación al seno materno, la cuestión de inmunizaciones y su correcta aplicación. Entonces vemos una serie de cosas medias alteradas, porque si te fijas, actualmente los niños menores de un año, pues hay una gran propuesta alimenticia creada por pediatras de productos que ni al caso tienen que ver. Tal pareciera que el enemigo de ese niño desde el punto de vista nutricional es el mismo pediatra, en lugar de promover la alimentación al seno materno. Entonces la propuesta no es decir que desaparezcan la especialidad de pediatría hospitalaria, no, no, no. La propuesta que yo hago es si debería considerarse, como en otros países, si yo puse el ejemplo de España, crear una especialidad de un pediatra extra hospitalario o de atención primaria y puericultor. Y entonces ese médico, que no tiene por qué saber cómo tratar una meningoencepalitis, un edema cerebral, etcétera, si lo sabe, qué bueno, pero su obligación es promover la salud, vigilar la salud, detectar tempranamente padecimientos pediátricos, tanto en crecimiento, desarrollo congénitos, hereditarios, etcétera, porque tenemos una serie de padecimientos con diagnósticos tardíos. ¿Por qué? Porque han sido vistos por gente que no tiene idea. Y sobre todo para mí, en mi caso, pues hacer investigación, porque a la hora que decimos, ¿y qué pasa en México? Pues creemos, vemos estadísticas de otros países, estadísticas que hacen algunos hospitales con su población cautiva, pero no sabemos qué pasa en el primer contacto, porque no existe la investigación médica en el primer contacto. Entonces, sería parte de las obligaciones de un especialista en pediatría extra hospitalaria. Para poner un ejemplo, el Congreso Español de Pediatría Extra Hospitalaria más o menos conjunta 3,500 congresistas y hay 1,800 trabajos de investigación. O sea, el evento más importante del Congreso es ver premiar el trabajo de investigación de la pediatría española de primer contacto. De hecho, son los que tienen mayor apoyo, más que los hospitalarios. En cambio, aquí, un congreso de la CONAPEMA, que es de los masivos y que hay hasta 7,000, 8,000 congresistas, no se juntan a veces ni siquiera 100 trabajos de investigación y la mayoría de ellos mal hechos, mal realizados y generalmente con tópicos trillados o que no son publicables o con tópicos que no son de interés de la pediatría de primer contacto. Entonces, tenemos un problema ahí muy serio. Y si vemos además qué pasa con las sociedades, pues las mismas sociedades médicas pediátricas hacen congresos de mini especialidades en un congreso de pediatría. Se habla muy poquito de lo que es la pediatría extrahospitalaria o de primer contacto. Yo tengo por aquí material, que tal vez en otra ocasión se los pueda mostrar, de cómo es un congreso y cómo está ideado un congreso en España de atención primaria. Y vamos a ver una serie de tópicos, una serie de cosas y hay una cantidad de trabajos y por eso la revista de pediatría, de análisis españoles de pediatría y de pediatría extrahospitalaria está inundada de trabajos de investigación. Aquí tenemos muy pocas revistas de difusión, sobre todo la única que más o menos funciona de manera regular es la revista mexicana de pediatría de la Asociación Mexicana de Pediatría, que fue de las pioneras desde antes de que se creara la pediatría formal en 1943. Y es la única que sigue. Tanto la CONAPEM con su órgano de difusión de pediatría de México, pues solamente sacó un volumen y de ahí se pasó seis años sin sacar un solo volumen. Y de ahí podemos seguir con todas las demás, excepto la Academia Mexicana de Pediatría, que tiene una serie de publicaciones de sus miembros, además de los packs que se hacen y los libros promovidos por la academia y de sus académicos. Bueno, pues es una producción científica, pero realmente deja mucho que desear la falta de investigación de primer contacto. Compañero Luis Roberto, adelante, si quieres hacer un comentario. Sí, buenos días a todos. Pues sí, hacer el comentario como ustedes lo han hecho, hay necesidades de algunas especialidades o subespecialidades en el área de pediatría. Yo en lo que veo también que hemos dejado muy abandonado es el área del adolescente. El área del adolescente que también, pues de primer contacto, y a lo mejor todos lo vivimos en la consulta particular, en la consulta privada, o inclusive en las instituciones, en las cuales los adolescentes, pues ya no quieren ir con el pediatra, ¿verdad? Y es un área que se queda ahí en el limbo, ¿verdad? Que no sabemos si lo ve el pediatra, si lo ve el médico familiar, si lo ve el médico internista. Y ese adolescente, pues se queda perdido. Entonces sería una buena opción para una subespecialidad, podríamos decir, o de primer contacto, como lo ha mencionado usted, en el área de pediatría, en la medicina del adolescente. En cuanto a incrementar el número de las plazas, pues no es nada más decir vamos a incrementarlo, en vez de venir cinco van a venir diez. ¿De acuerdo? ¿Y en cuál hospital los vamos a poner? Seguimos siendo concentradores de médicos en el área de hospital, que saben hacer un taller de gases, que saben manejar un ventilador, pero que a la hora de que en el área de pediatría le dice la mamá, oiga doctor, ¿y qué papilla le voy a dar? ¿Cómo preparo las papillas? ¿Nos perdemos en ese aspecto, o estamos deficientes en esa capacitación? El médico, al momento de empezar a hacer su especialidad, ¿va a tener menos tiempo en el área hospitalaria? ¿Cómo van a repartir esos 50% o 100% más de las plazas que se vayan a abrir? ¿Existe el recurso económico para abrirla? La verdad es que son muchas interrogantes que están todavía en el aire, ¿verdad? Y que tenemos que aprender a, o que tendremos que ir viendo conforme a la marcha. No lo sé. Muchas gracias, Luis Roberto. Elena, buenos días. ¿Algún comentario? Hola. Muy buenos días a todos. Buen día, Eduardo. Qué gusto verte bien, chanteando y preguntándote cosas de cómo vamos a cambiar la pediatría y la medicina en México. Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicarlo y comentábamos que esto es un paso que desde mi punto de vista es necesario, aumentar el número de plazas de especialidad por diferentes razones. Una, el médico general ni de cerca está capacitado como lo está un especialista en la atención del padecimiento que sea. No hay forma de que en cuatro o seis años de la carrera de medicina se adquiera la capacitación necesaria. Nada más por el volumen de conocimientos. Segundo, la distancia económica que hay entre los ingresos de un médico general y los ingresos de un médico especialista son muy importantes. Y ya sé que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Entonces, en un país en el que el sistema de salud está colapsado en la medicina pública y la atención médica y la educación de nuestras familias depende para que sea de la mejor calidad del ingreso propio. Pedirle al médico que cobre 100 pesos por consulta como lo hacen los médicos generales o 300 pesos por consulta o que gane 6 mil pesos en una farmacia de similares al mes me parece una pobre expectativa tanto para la vida de ese médico que tiene que trabajar más turnos como para la vida de esa familia. Entonces, sí es necesario capacitar mejor al médico. La respuesta única no es aumentemos el número de plazas de especialidad y luego a ver qué hacemos con los especialistas. Esto tendría que formar parte de una reforma integral del sistema de salud en donde hubiera un mayor número de plazas públicas. A los médicos nos gusta la medicina pública por diferentes razones y los motivos para retirarnos de la medicina pública habitualmente son económicos o burocráticos. No es que no nos guste hacer medicina sin cobrarle a cada paciente. Quisiéramos hacer medicina pública, humana, justa y con acceso igualitario a los medicamentos en donde los medicamentos no costaran necesariamente del bolsillo del paciente, etc. Y eso lamentablemente no puede ser posible en este momento. Entonces, un sistema de salud adecuado tendría que tener un número suficiente de recursos humanos adecuadamente capacitados que tengan un ingreso justo a partir de su labor como médicos en el sistema público o en el sistema privado y que sea capaz de retribuir a la sociedad tanto en el sentido de atención como en el sentido de educación a los pacientes. De otra manera, estamos empantanados y no vamos a llegar a ninguna parte. Y lamentablemente, muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de atender pacientes que vienen después que los atiendan y les dan mucho antibióticos para una diarrea o que les da 18 medicamentos tópicos para una lesión en la piel como en mi caso, que no tienen ninguna razón de ser. Eso obedece a una mala capacitación del médico no solo en el sentido técnico sino en el sentido humanista y ético. Entonces, la capacitación en pediatría, por supuesto estoy de acuerdo contigo en que tendría que incluir un capítulo muy importante de la pediatría hospitalaria del lado de la mamá pediatra que soy yo. Veo que la crianza no la toman ahora las abuelas o las mamás sino la toman los grupos de internet y la toman los grupos de opinión en donde se habla de si usar reboso o usar pular, de si dar el pecho así o asá, de si la lactancia es prolongada o adecuada, de si el baby led winning o no. Es decir, todas estas preguntas que tendrían que contestarse con un fundamento científico se contestan desde lo anecdótico y a veces es el único lugar en donde las mamás se sienten con la suficiente confianza de hablar con sus iguales, con otras mamás, porque no han encontrado respuestas en otra parte. Eso me parece que es una deficiencia de la formación del pediatra puericultor. El pediatra tendría que encargarse de la salud del niño desde el momento en que nace o incluso desde antes. De manera que ese embarazo llegara a término en las mejores condiciones, se recibiera un bebé en las mejores condiciones y todo el periodo de crianza diera como resultado un adulto neurológicamente íntegro, ético, con un comportamiento social acorde con el momento en el que vivimos, preocupado por asuntos de interés local y mundial y lo demás. Entonces, este aumento en las plazas es uno de los asuntos que debe ocurrir, me parece que sí, pero no es la única respuesta y tiene que acompañarse de otras muchas cosas de manera que nuestro sistema de salud salga más fortalecido. Definitivamente que debe de haber una planeación. Lo que vemos es que se toma una decisión demasiado, no sé cómo decirlo, pasión sin haber reflexionado o haberse hecho un diagnóstico de justificar las causas, promover a futuro cercano y lejano cuál va a ser el impacto, cómo se va a medir eso, si hay la infraestructura, el aspecto de costo-beneficio, a quién se va a beneficiar específicamente, etcétera. Todo lo que implica una buena planeación. Yo considero, porque tan solo aquí en el puerto de Veracruz con menos de un millón de habitantes en las zonas conurbadas, sabemos cerca de 500 pediatras. Entonces, si hablamos de que la población pediátrica fuera medio millón, pues está muy por arriba de lo que es la densidad de población pediátrica por pediatra. Entonces, algo está pasando y tan solo en Veracruz se forman pediatras en el Hospital General, en el Seguro Social, en el Issste, y uno dice, bueno, muy bien, ¿dónde se van a ir a trabajar? No, pues van a trabajar aquí mismo, en Veracruz. Y eso que quiero decir, que muchos de los pediatras aquí en Veracruz que trabajan en hospitales, solamente trabajan en hospitales, dobletean turnos. Uno trabaja en el Seguro Social y se va al Issste o a Pemex, y entonces ni siquiera cuenta de consultorio particular, pero yo diría que en consultorio particular hay arriba de 400 consultores pediátricos. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Buenos días, Rubén. Buenos días, Patricio. Buenos días, buenos días. Ya estamos en los comentarios y las reflexiones acerca de qué es lo que va a pasar con el incremento de números. Hoy pensé que eras Julio César Chávez, Rubén. Casi, casi. Un pedacito no más. Pero estamos ya en la reflexión y comentarios de cuál es el impacto o las justificaciones para doblar prácticamente el número de residencias médicas. César, adelante. Yo tengo mi opinión después de César. César, ok. Hoy, fíjate, encontré el artículo, es de 2017 del Seguro Social. La pura introducción nos va a dejar mal parados el ENAR y las escuelas y facultades de medicina. Un análisis de que no le va a gustar a nadie. En México como en otros países la carrera de médico cirujano se ha considerado desde hace muchas décadas como una fase propia de áutica para acceder a la especialización. Muchos de los que nos dedicamos a la enseñanza de la medicina no resistimos a pensar que esta forma puede considerarnos como el médico general puede ser y debe ser una pieza fundamental dentro del Sistema Nacional de Salud. Entonces, lo que ellos están diciendo es que las escuelas de medicina actualmente no están formando médicos generales, están formando médicos para que pasen el examen de especialidades médicas. Y es una parte del problema. Yo agregaría un comentario para la discusión. La especialidad de medicina familiar en el seguro social al menos. ¿Qué sentido tiene la especialidad de medicina familiar? O sea, tres años como residente de medicina familiar con una preparación que lo que menos tiene es ni que sea de la familia, ni de primer contacto, ni tópicos de primer contacto. Los mandan rotar a hospitales de segundo y tercer nivel de atención que nunca van a estar ahí en su fase operativa. O sea, ¿qué no valdría la pena también replantear dentro de las especialidades? Pues que tuvieran conocimientos pediátricos porque también vemos muchos envíos de medicina familiar a especialidades pediátricas que ni siquiera están fundamentados. Ni siquiera tienen el mínimo de una orientación diagnóstica clínica o síndrome. Algo está fallando y lo hace una medicina inoperante, cara, ¿verdad? E improductiva. No sé si quieras comentar, Rubén. Sí, muchas gracias doctor Eduardo Lara y César Virgen y todos los presentes. Para mí que estuve un poco envuelto en el concepto de educación en salud y pude entender un poco la atención primaria, las necesidades que hay de atención primaria, las necesidades que hay de formación de especialistas. Son de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos. Veo muy interesante que se abran las especialidades y haya más posibilidad para pasar el ENAR. Pero pienso que esto debe de estar un poquito más amarrado. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Ah, bien. Entonces, debe de estar un poco más amarrado. Las necesidades hay. Hay necesidades de pediatras, hay necesidades de médico internista, de cirujanos, pero no en las ciudades. Este planteamiento que hace ahora el sistema de salud de duplicar las plazas es un lanzamiento político. Es un lanzamiento para que más estén a favor del cambio en el sistema de salud. Es una cosa política. Aquí me hubiera gustado que se pusieran candados. Ojalá que los que estén en educación y salud a nivel nacional pudieran poner esos candados. ¿Qué candados me gustaría? Ahí les va. Se les va a dar cinco puntos del ENAR o diez puntos del ENAR el que al hacer su examen firme que se va a ir a la ranchería Chululjá II de Tenosite y ahí va a hacer sus tres años obligados al salir de la residencia. Firme. El otro que se va a ir a Altamirano Chiapas cirujanos saliendo de aquí te vas a ir tres años a Altamirano firma y tiene cinco puntos favorables al ENAR firma. Y así vamos a resolver el problema de la necesidad de donde está la verdadera necesidad de los servicios de especialidades. Fíjate. No que todos se concentran en las grandes ciudades y por eso seguimos perdidos. Lo que tú decías del médico familiar es maravilloso pero entendiéndolo desde el punto de vista del médico familiar por ejemplo el Sistema Nacional de Salud de Cuba. en Cuba un médico familiar por decir así médico general o médico familiar está encargado de una manzana y él le da atención primaria a los niños a los ancianos a las embarazadas a toda la manzana esa es su población. Oiga que yo quiero ir a tercer nivel no puede ir directamente el paciente tiene que pasar con su médico familiar para que le dé una notita de referencia para que vaya. Entonces el problema de nuestro país es que todo se maneja políticamente todo se maneja sensacionalista todo se maneja para la prensa pero deberíamos de ser más inteligentes y pensar más amarrado este nuevo proyecto del sistema de salud. Yo estoy totalmente de acuerdo se necesitan más plazas estoy de acuerdo pero para qué queremos llenar las plazas de las ciudades necesitamos plazas en las ciudades pequeñas en las villas en los pueblos donde no hay ni un pediatra donde no hay un médico internista donde no hay nadie que resuelva los problemas entonces yo si fuera el director de educación en salud pondría yo candados mira te damos cinco puntos del ENAM si firmas aquí que saliendo te vas a ir a Altamirano tú fírmale aquí te vas a meter como cirugía excelente pero te vamos a dar diez puntos si firmas que saliendo te vas a ir tres años a Reynosa Tamaulipas o a una ranchería por ahí o a una comunidad donde verdaderamente se necesita y eso eso sí es un cambio ahora el otro problema el programa o los excepcionalistas está muy padre qué bueno que se están dando esas oportunidades para las plazas todos los médicos generales que soñaron con una especialidad dijeron ya la hicimos pero espéreme quién les va a dar la plaza cuando salga este presidente ellos van a salir y entonces a ver dijeron mi plaza ¿cuál plaza? ¿quién te dijo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿dónde? se los dejo al que venga a ver quién le da plaza a este doctor que va a salir ese es otro problema entonces yo pienso que deberían haber candados ojalá alguien que esté en educación en salud lo escuche porque es una muy buena idea pero bien amarrada porque así al aire se va así nomás por una idea pues no por sensacionalista no vale hay que pensar las cosas bien muchas gracias y discúlco fíjate que desde hace unos 15 años en Canadá por ejemplo en las universidades tienen un número específico de aspirantes a la escuela de medicina y la gente le pregunta oye ¿por qué no lo incrementas si tú tienes capacidad para incrementar? dice no este es el número que necesitamos necesitamos tantos médicos no necesitamos llenar la escuela de medicina para sacar un montón de médicos si no les vamos a garantizar trabajo y algunos van a ser especialidad y en Canadá que tiene tanta extensión de terreno y son muy distantes las ciudades y las poblaciones están muy lejos mandan a médicos con un con un salario buenísimo mayor que el de las ciudades simplemente para que estén en esa población ya reciben su salario íntegro con la libertad además de ganar de manera particular entonces me parece que es por 10 o 15 años en fin hay varias cosas que se pueden que se pueden analizar definitivamente pero la invitación es a de que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo vamos a seguir consiguiendo lo que hemos conseguido yo siento que si queremos mejorar de alguna manera irremediablemente vamos a tener que cambiar y cambiar en la medida y las posibilidades quiero darle la bienvenida a Patricia Ramírez que está aquí si quieres comentar algo Patricia adelante Patricia no bueno no sé alguien más quiere hacer algún comentario Rascón no 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 Pedro adelante Pedro bueno yo creo que si es importante como médicos que somos en primer lugar hacer un diagnóstico de las necesidades de salud que tiene nuestro país ¿sí? y de acuerdo a ese diagnóstico que uno tiene ya puedo no fundamentar lo que tú acabas de decir en tu plática hay tantos hay tantas necesidades de pediatras de cirujanos de ginecólogos etcétera entonces haciendo ese diagnóstico se puede y haciendo una contratación de nuevos residentes y lo que dice el doctor Rubén es 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 un compromiso o sea la la educación cuesta le cuesta al estado le cuesta al pueblo le cuesta a los contribuyentes formar un médico no nada más lo forman sus padres lo formamos todos ¿sí? entonces ese ese médico que está en formación o ese profesionista tiene que devolver devolver esa hacer un compromiso en Estados Unidos se hace la gente que va a las universidades hace un contrato de formación y aunque no tengas dinero tú te obligas a a este a terminando tu formación dar un servicio aquí los muchachos no es nada más que el que el estado les tenga que dar donde llegar a caer sino que el el nuevo residente en formación tenga que hacer un compromiso para servir a México en ese aspecto este y cubriendo las necesidades de un diagnóstico de salud que se haga de nuestra población gracias pedro pues definitivamente que es un tema que debemos de analizar considero yo por segmentos porque es tan amplio tan complejo y existe además mucha información que ya está ahí de experiencias ajenas y si extrapolamos los beneficios que nos podría traer yo creo que pueden ser importantes yo lo que veo es que hay una serie de tomas de decisiones simplemente por el hecho de hacerlas sin haber pensado en las repercusiones secundarias la infraestructura el presupuesto toda esta serie de cosas que vamos a tener que padecer ojalá que sean para bien la mayoría pero incluso cuando las cosas se planean bien pues hay cosas impredecibles que dificultan eso siento muy problemático cuando las cosas no tienen una idea muy clara de cómo se van a hacer y se hacen simplemente porque sí y acarrea una serie de problemas logísticos una serie de problemas económicos laborales etcétera ojalá que esté yo equivocado no sé este Carlos tú quieres opinar nada más comentar que esta nueva etapa del incremento de las residencias médicas pues va a ser un reto y un desafío para los directores de enseñanza estatal las universidades que dan el reconocimiento o aval de esas especialidades pero sobre todo para los hospitales muy bien de una u otra forma nos dan a todos la oportunidad de ir planeando y es lo que se tiene que hacer planear las direcciones de enseñanza estatal en este momento tiene que cuántos residentes qué tipo de residentes qué especialidades se van a o qué nueva especialidad se va a ofertar para en base a eso ir planeando sobre todo el dinero que es muy importante para los residentes gracias 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 Carlos alguien más quiere externar alguna opinión antes de que cerremos la la grabación no bueno pues yo nada más quiero reiterar la postura que los problemas de salud en México debe de verse de manera más integral no solamente de atención de padecimientos no solamente de atención hospitalaria que es muy respetable y muy importante pero el grueso el mayor porcentaje de la población necesita medicina de primer contacto y yo creo que debemos de encaminar las baterías el conocimiento las capacidades es tratar de resolver los problemas de primer contacto y eso involucra una serie de cambios en las que tenemos que prepararnos y preparar las nuevas generaciones de mexicanos yo sigo con la idea de que llegó el momento para México de crear una especialidad de pediatría extra hospitalaria y puericultura les agradezco mucho su atención y los invito para mañana que tenemos videoconferencia de viernes muchas gracias y buen día a todos buenos días buenos días buenos días